Tuve tanto tiempo más que ya no me importa más Tuve tanto tiempo más que ya no me importa más Y si no me vuelvo loco yo no sé qué va a pasar Desde izquierda no me da nada, un sueño roto es uno más De izquierda no me da nada, un sueño roto es uno más Pero con la boca me loco, no sé qué pasará Música Cuando no puedas seguir ¿A quién me podrá encontrar cuando no puedas seguir? La vez que estuve tan mal, el buen señor no me dejó dormir Música 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 Música